Señoras y señales Estamos live Nuestra Becky G Con vosotros Y le tenemos una sorpresa Que me imagino que a todos les va a gustar También ver ¿Qué? Oh my god That's me Mira esto, that's so cool ¿Están listos Para tener a Becky G Como Power Ranger? Yo si, I'm ready ¿Están listas? Si, me siento super emocionada It's gonna be amazing It's for sure a childhood dream for me Bueno Mary, y que es lo que mas te costo trabajo Entre todos los saltos, los karate Oh my god Era muy dificil entrenar para ser Power Ranger Pero me divertí mucho And I feel like I can take on anything now Don't mess with me Just kidding Pobre novio, no? Pobre novio Porque puedes saber mucho de fútbol Pero ya cuando la novia sabe de karate Y es una Power Ranger I know Permiso que No estoy jugando Becky Veinte años Veinte años I know Yo no voy a ser baby Si, yo me acuerdo Todavía soy baby Pero oficialmente mujercita Mira, saludos desde Puebla Ya te están empezando a saludar de todas partes Hola a todos Besitos Los quiero Becky Y tu español cada vez Mucho mejor Gracias Estoy aprendiendo Sentir más cómoda Es que La cosa es que Yo Entiendo todo perfecto En español Pero Cuando viene a hablarlo Me Yo me equivoco un veces Si, pero bueno La práctica Y tus abuelos Que te dicen ahora Que también me estoy mejorando Si, no siempre estoy hablando con ellos Y No más O sea Catching up, you know Pero siempre te regañaban en español Me imagino No, o sea Ellos hablan puro español Mis abuelitos No puedo hablar con ellos en inglés Y también los otros nietos también Mis primos Oh my god, forget about it Ellos no quieren Escuchar nada de inglés Pero en casa con mis papás Hablamos más en inglés Mi hermanito Alejandro Tiene autismo Y los doctores dijeron Que para él Es más fácil Aprender Y entender No más una lenguaje Y, you know Until he gets a little bit older So En casa hablamos más en inglés Claro Becky Hablando de todos los éxitos Y del español Vienes con película Y vienes Un segundo sencillo en español Si no estoy mal, no? Si Lo vas a presentar mañana Ah, no No mañana Ok El 3rd El 3rd El 3rd de marzo El 3 de marzo El 3 de marzo El 3 de marzo El 3 de marzo El vieno Y el próximo semana El viernes O sea, en nueve días, mañana Diez días Exactamente Ajá, cuéntanos este nuevo sencillo Mi nuevo sencillo Se llama Todo cambió Es una canción También estilo Pop Urbano Tiene un poquito de todo Cuando escribí la canción Yo estaba grabando la película De los Power Rangers Y se llama Todo cambió Porque todas las cosas de mi vida estaban cambiando, todas las cosas positivas, pero estaba grabando mi primer disco totalmente en español, grabando mi primer película, viviendo solita por la primera vez grabando la película, me enamoré, todas las cosas estaban, you know, coming from different places, pero todas las cosas muy buenas, así que, escribe una canción. ¿Se puede decir que Pauro Brani cambió tu vida? Claro, y todavía, o sea, todavía no se siente real, o sea, cuando sale la película va a ser otro nivel. Claro, y se te han abierto más oportunidades en el mercado americano por la película? Sí, sí, claro, claro. También los fans de los Power Rangers me han aceptado, oh my God, with arms wide open a todos los Power Rangers, y yo creo que como actriz, va a ser algo muy buena para la gente ver que yo también puedo hacer eso, o sea, desde chiquita me encantaba bailar y cantar y todo eso, pero yo también sabía que yo quería ser actriz, y cuando viene, you know, esa oportunidad, que es, you know, the one, I gotta do it, y eso fue los Power Rangers. Bueno, en unos premios anteriores, no recuerdo si fueron premios No Nuestro, cantaste con Talía. Sí, en el premio No Nuestro. Y me acuerdo que tus abuelas, tus abuelas decían, ah, ahora sí eres famosa. Ahora sí eres famosa, oh my God, sí, yo me recuerdo eso. Es que, para mis abuelitas no importa, en el lado americano, o sea, Will I am, Will I am, no big deal, oh, ok, that's cool, you know, or, oh, you're recording an album, that's cool, um, pero cuando llegué a los premios, era algo, oh my God, pero no estás lista, tu español, y también, también, oh, pero tan jovencita, como que, no estás lista, no estás lista, no estás lista, and I was like, sí, estoy lista. No, y me imagino, le dices a Talía que me mande un saludo, te tomas una foto con Talía, y sabes si puedes. No, sí, el día que grabaron el music video para la canción, mandé un video a mi mamá, a mis abuelitas con Talía, like, saying, hey, it was super cool. Oye, y con quién más ellos sueñan que tú cantes, por qué? Oh my God. Porque ellos te siguen viendo como la bebé, no como la chica famosa. I know, I know. Oh my God, I don't know, no sé a quién. Con quién, con quién. I mean, a mí me gustaría trabajar con Shakira. That would be amazing. Has platicado el baile de las caderas? Oh yeah. Sí? Ah. ¿Nos puedes dar una muestra acá? No, no puedes dar nada, tengo un suéter que he vestido y yo, later, later. No las debes. Yeah. Um, sí, me gustaría trabajar con Shakira. Yo creo que para mis abuelitos, ellos me gustaría que yo trabajare con Vicente, con Chente. Eso sería increíble. Sé que él se retiró ahora, pero eso sería increíble. Pero eso es tremendo. La voz tiene que subirla impresionante para el canso. Sí, ese es el sueño de muchos, por lo menos. Yo me voy a entrevistarlo. Pero mira, te están mandando saludos desde Kansas City, que cuando vas a República Dominicana, Perú, Venezuela. Oh my God. Pronto, pronto, pronto. Pensaría muy pronto. El Salvador, Paraguay. Wow. Eh, ¿qué se siente tanta gente de tantas partes, Becky? Es algo muy especial, es algo muy especial que la música, o sea, yo nunca he conocido, you know, físicamente a muchos de los Beasters, pero ustedes son como mi familia. Ustedes son la razón que cada día, cuando me despierto, trabajo muy duro y que puedo ser, o sea, mi sueño, que puedo vivir mi sueño y viajar por todo el mundo y conocer a ustedes es mi sueño también. So, thank you, thank you, thank you guys for all your support. Que le mandes saludos a Irma Morales. Irma, besitos, hello. Becky, eh, todos tenemos días difíciles, días en que nos dan ganas de mandar todo lejos o porque estamos cansados o porque simplemente son días difíciles. ¿En qué forma te ayudaron tus fans en estos momentos? Por lo menos leer mensajes o leer lo que nos... ¿Cómo, cómo, 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 cómo influye en ti? Pues ellos son como mis amigos. So, cuando ellos me preguntan, you know, how are you? Simplemente, ¿cómo estás? No, no de la música, no de la nada, pero nomás como persona. How are you? You know, eso para mí es todo. Porque estamos en el mismo nivel. We're on the same level, you know, y yo pienso que muchos artistas no piensen así, you know. Ellos están acá y los fans están acá. Y para mí somos uno. So, cuando hablo con ellos, you know, how are you? O qué es tu color favorito, o tu comida favorito. It's just, it's two, it's different, you know. So, I think that's what helps me just kind of relate to them. Claro, en esa forma las redes sociales son hasta buenas, porque tú puedes darle un mensaje, un buen mensaje a algún fan. Exactamente. Sí, y un mensaje real. O sea, yo no soy perfecta. Yo también unos días me siento cansada, unos días me siento triste o muy feliz. You know, like, I'm only a human. So, claro, Becky, ¿y el novio? Y el novio, trabajando. Eso está bien. ¿Y cómo hace que la novia esté toda sexy, que todo el mundo quiera con ella, abrazarla para la foto y todo eso? Él es muy orgulloso de mí. ¿Sí? ¿No se puede ser gozo? No, 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 no. Eso es algo que para mí es todo. En una relación, yo tengo que ir y hacer mi cosa y tú no me puedes decir nada. And he totally, él tiene mucho respeto para mi carrera y yo igualmente para él. Y él es muy, muy humilde, muchistoso, muy trabajador también. So, él entiende, tiene respeto y it's all good. So, estoy muy afortunada. ¿Y ya sueñas con un traje de novia o eres de las novia? Pues vas a ver, maybe con todo cambió, el music video, me vas a ver, maybe, de The City of the Novia. Maybe. ¿Sí? ¿Y cómo va con la familia? ¿Te regaña más a ti que a él? Oh, my God, my family loves him. Mis abuelitos especialmente. Sebastián esto, Sebastián esto. Oh, ¿va a venir Sebastián? I'm like, sí, va a venir Sebastián. ¿Y cómo hace cuando todos quieren hablar al tiempo y llegar al nuevo? Y yo no sé si así, like, pay attention to me. Just kidding. No, 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 me encanta, me encanta que él puede, o sea, he can keep up with my family. Porque para mí, mi familia es mi todo. So, si puedes estar allí en un fiesta de la familia y, you know, hold your own. Oh, my God, you're the one. Ok, 20 años, mucho trabajo, poco tiempo para muchas cosas de una jovencita. Pero, ¿por qué este chico es especial? ¿Qué lo hace especial? Como te dije, no sé, hay algo, hay algo. I can't explain exactly what it is, pero hay algo que it just feels real. Es algo muy real. Somos, somos como un equipo, you know, we're partners. And it doesn't feel superficial, it doesn't feel anything. Nomás se siente muy bonita. Ya, ya, tenemos poquito tiempo con ella, así que si quieren hacerle una pregunta es ahora. Mi gente de Ecuador. Besitos. México, Nicaragua, Ecuador. Wow, todos los misters. Becky, ¿qué consejos, qué advice le das a todos? Consejos para los jóvenes. Una palabra, sí, algo que tú crees que sea bueno compartir como mensaje. Que sí se puede, todo es posible, sí se puede. Yo empecé chiquitita, nueve años, viviendo en el garaje de mis abuelitos. Y ahora estoy aquí con ustedes, tengo una película, pues va a salir mi nuevo sencillo. Y después de eso mi álbum totalmente en español, o sea, estoy viviendo mi sueño. Y yo siempre sentí en mi corazón que siempre sabía que iba a funcionar, ¿sabes? Y cuando tú te dices, sí, estoy segura que lo puedo hacer y voy a tomar el tiempo, no importa lo que la gente dice, you're unstoppable, ¿sabes? Así que si se puede, todo es posible, recuerda eso. No tengan miedo, a pesar de la situación de ahora. Pero bueno, Becky, gracias, gracias mi gente, gracias a todos los Beister. Bye. De Mérida, de todas partes, así que Guerrero. Óyeme, próxima película. Próxima película, ¿ya lo grabé? ¿Ya la grabaste? Sí, es called Miles. No sé cuándo va a salir, apenas, apenas, you know, we just finished wrapping it up. So, a ver cuándo. ¿También de karate? Uh, action, yeah. Oh, cool. También es de acción. ¿Vas a grabar con Maluma? Te preguntan. Oh, yes, oh my God, me gustaría eso tanto, tanto, tanto. Estuve en el estudio con mi amiga Leslie Grace. Uh, tengo una canción con mi amigo Luis Coronel. Um, I just actually hung out with Justin Quiles the other day, too. So, we'll have some cool features. That's so cool. Mi gente, gracias, gracias por acompañarnos. Bye. Hasta mañana, no se la pierdan. Mañana. Mañana nuestro.